Hola, estamos en un nuevo video para el canal, el día de hoy continuamos con la serie El día de hoy les tengo una mala noticia Este, no sé si recuerdan en el episodio anterior les dije que iba a, fuera de cámaras iba a buscar a los, a las vacas Pues entonces yo fui hacia ese lado y al lado de la selva encontré una cueva, me metí y me caí No les miento, morí como fácilmente como 5 veces y entonces perdí, llevaba 15 diamantes encima Y perdí las, este, la hacha y el pico que llevábamos de diamante Pero pues ni modo, ya no pudimos hacer nada, intenté bajar varias veces y volví a morir, volví a morir Ya sea porque había zombies o porque caía, estaba muy difícil la cueva Pero bueno, ya ni modo, ya no pude conseguir mis cosas Pero lo bueno es que no me llevé todos los diamantes, nada más tomé la mitad, mire Como pueden ver aquí tenemos 10, teníamos 30 y tantos, vean aquí tenemos 10 diamantes Entonces ahorita nos vamos a craftear lo que nos resta de diamante Un pico y una hacha para poder crearnos el portal a lento Bien, vamos a dormir, miren aquí, no pero ya no la voy a ocupar esa espada Bien, entonces vamos a dormir, miren aquí, aquí pueden ver, miren allí dice todo de que morí De alto me mató un zombie que me aventó a la lava y después me quemé otra vez Y ya mejor ya, me desesperé ya Me dije ya, ya no voy a ir porque ya, aparte ya habían desaparecido mis cosas, ya que ya no tenía caso que fuera Pero bueno ni modo, estas cosas pasan Bien, entonces vamos por aquí, creamos unos palos Bien, aquí está esto, miren Dije que íbamos a crear un pico Ya después ya fuera de cámaras en el próximo episodio Intentaré buscar más diamantes Para hacernos alguna armadura Yo tenía pensado ya hacernos la armadura, pero viendo esta situación que pasó, esta desgracia Pues ni modo, ya no se va a poder hacer por el momento Pero si de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Bien, entonces vamos a dejar, vamos a cocinar esto que tenemos por aquí Bien, tenemos, voy a agarrar la mitad de zanahorias Vamos a guardar los diamantes, que por el momento es lo más valioso que tenemos Cuatro, no vaya a pasar lo mismo Bien, entonces vamos a venir por aquí Dije que más iba a crear, iba a crear antorchas Bien, agarramos aquí, quitamos esto Vamos a crear unas antorchas porque vamos a bajar por obsidiana Y obsidiana está ahí en la mina que tenemos nosotros Ahí hay obsidiana Bien, entonces nos equipamos esto rápido, bien, sí Vamos a bajar ahora Rayos puse una Bien, vamos a bajar Y creo que hasta lo más profundo es donde estaba la obsidiana No recuerdo muy bien Pero por aquí había una cueva De este lado a la derecha creo que había obsidiana Sí, miren, no me equivoco, aquí hay obsidiana Bien, vamos a bajar por aquí Vamos a ir agarrando este carbón Porque ya se nos acaba muy, muy, muy rápido el carbón Entonces vamos a tomar un poco más Creo que tenía guardado, ¿cierto? Ahorita que estoy recordando Creo que tenía guardado un poco más de carbón En los cofres, pero bueno Nunca, no nos vendría mal un poquito más de carbón Y vamos a bajar Creo que Rayos volvió a caer Bien, entonces Por aquí debe de haber Por aquí debe de haber obsidiana Ya si no hay aquí Entonces en la cueva que hice debe de haber Bien, vamos por aquí Aquí de este lado La verdad no recuerdo aquí que haya encontrado obsidiana Pero vamos a inspeccionar Vamos a tomar esto De hierro vamos muy bien Tenemos muchísimo hierro Yo creo que ya vamos a empezar a hacer nuestros golems Para que proteja nuestra casa Y también ya vamos a empezar a poner iluminación en toda la casa Y vean, como pueden ver Pues perdí toda mi experiencia Ya teníamos 34 niveles de experiencia Pero bueno, ni modo Lo vamos a conseguir rápido Ya sea picando este Redstone Que encontramos muchísimo Aquí en la mina que tenemos O en el Inframundo Este, en los bloques de cuarzo Miren, les voy a enseñar Vean, tenemos 7 El carbón también da Pero no da No da mucho Como el Como el redstone Y el cuarzo Miren, fíjense como me sube También el lápiz azul Y me da muchísimo Vean, no sube tanto Pero algo es algo Miren, vean Tenemos 8 Ahorita Dejen, termino de picar esto Ya para que puedan observar muy bien Bien, bien, bien Vamos a picar esto Esto por aquí Y ya, listo Fíjense, tenemos 8 Vamos a picar 1 Vean, 9 Vean, sube O sea, sube muchísimo Y el redstone Ya saben que se encuentra mucho Por si vieron el episodio anterior En la mina que tenemos Hay muchísimo Bien, entonces aquí Vean, ya conseguimos 9 Casi 10 O sea que va muy bien A ver, vamos a inspeccionar Ahorita esto no necesitamos Dijimos Vamos a inspeccionar por acá Espero ya encontrar No Escucho agua Pero no Creo que está arriba de mí El agua Bien, entonces No se pudo Vamos a regresarnos Voy a conseguir los 10 Ahí está, 10 Bien, bien, bien Entonces como les dije Fuera de cámaras Ya seguiré yo haciendo la mina Ahorita no le puse Mucho empeño a la mina Pero En el próximo episodio Ya verán Que va a haber más diamantes Espero encontrar más diamantes En la mina Más seguro Si miren Aquí hay oro No lo vi yo Bien, bien, bien Lo picamos El oro también nos sirve Para manzanas Lo que sí es que No he encontrado Ni una manzana Los árboles No me han dado nada No, aquí no No encontramos nada Yo creí que sí Íbamos a encontrar Algo Pero no Aquí ¿Qué más había? Dejen No, es que no recuerdo Muy bien Aquí ya no hay nada más No, entonces vamos a tener Que subir a la Nuestra mina Artificial Que tenemos Ahí sí hay Ahí sí Estoy 100% seguro Que hay A ver aquí Sí hay este Obsidiana Bien, bien, bien Sube, sube, sube Bien No, pero no Me pongas eso Bien Entonces por aquí Está la subida Al parecer Sí, miren Aquí está la subida No, pero no construyas Por favor Que no construyas Bien Subimos, subimos, subimos Bien, 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 bien Tenemos que subir Subimos un poco más Aquí no he puesto escaleras Vean No he arreglado muy bien Pero bueno Ese casi no lo ocupamos Bien, vamos a bajar a la mina Creo que aquí Al lado derecho Donde estaba haciendo Me parece que aquí hay Obsidiana A ver Dejen observar Miren aquí Es lo que les digo Miren aquí hay muchísimo redstone O sea que de volada Nos vamos a poder conseguir Toda la experiencia Nada más que no lo picaba Porque dije Para qué lo queremos Pero ya viendo la situación De que no tenemos experiencia Y nos da muchísima experiencia esto Ya vamos a aplicarlo Vean acá hay más Bien, bien, bien Y si no Yo creo que nos vamos a tener Que hacer un cubo Y en la Donde haya lava La lava sí Es así Ya la he visto Que está acá De este lado Ya con un cubo Vamos a poder hacer eso Entonces vamos a subir Por aquí Bien, bien, bien No recuerdo Les digo A ver Vamos a ver Hacia acá Al fondo Aquí hay más redstone Vamos a poner una antorcha Bien, bien, bien Ni tan mal De algo me sirvió Entonces De que se me perdiera Todos los niveles De experiencia que tenía Ya tenía muchísimo Ya tenía pensado En hacer la La mesa de encantamiento Todavía faltaba Porque no teníamos cuero ¿Verdad? Pero Se podían ir acumulando Los niveles Y entre más niveles Pues mejor ese encantamiento Si vamos a poder tener Miren aquí Hay más lápiz Este también da muchísimo El lápiz lazuli Bien Listo Ya tengo 12 Empecé Creo que Empecé con 0 De experiencia Y ya miren Ya tengo 13 O sea Vamos muy rápido Consiguiendo Experiencia Bien Entonces Pero esto No es a lo que venimos ¿Verdad? Venimos por la obsidiana Nos lo encontramos ¿Eh? Pero yo estoy seguro De que por aquí hay No se esperen No se esperen Si quieren Adelanten un poco El video Ya para que Tenga la Tenga la La obsidiana Por acá también Miren Por acá sigue la cueva Aquí al fondo está Creo que si aquí al fondo Había cueva O si no Es del otro lado No miren Creo que aquí no hay Cueva A ver Si huye este Si huye por aquí Lava Creo que es en el suelo No bueno Vamos a continuar Vamos a continuar No creo que al parecer Aquí no hay Nada No miren No No encontramos nada También se huye agua Por aquí Pero no sé si es arriba Bien 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 Vamos bien Por el momento Vamos bien Vamos a tratar Ahora si de cuidar Un poco También los El pico Y la hacha Porque por el momento Son muy 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 valiosos Entonces era en la otra cueva Donde teníamos Aquí también Creo que por aquí No verdad Por aquí No tampoco Es aquí Miren Aquí en el fondo A la izquierda Está la otra cueva Y ahí al parecer Ahí si hay Obsidiana Si no Ahorita subimos Por un cubo Y Con agua Y ya lo ponemos En la lava Para que se haga La obsidiana Más fácil Miren Aquí está la cueva Que les dije Yo recuerdo Que por aquí No había obsidiana No miren Al parecer No nada Ah si miren Aquí está Ya vieron Les dije Yo sabía Que aquí había obsidiana Bien vamos a tapar Esto por aquí Nos viene una bruja Y un zombie Ven por acá Zombie Bien ya Ahora vamos a Tapar por aquí Para que no nos moleste El agua No sé que estoy haciendo Pero lo estoy haciendo A ver Aquí bien Ahora vamos a Tratar esto Vamos a Agacharnos Y bien vamos a Conseguir obsidiana Y hoy En este capítulo Ya podrán ver Ahora si miren Ya tenemos Las recetas Y ahora van a poder Ver el El portal Vamos al inframundo Vamos a ir también A ver que como En que Donde respawneamos Ojalá nos toquen Un buen lugar No estoy muy seguro Creo que se necesitan Doce O quince No estoy muy seguro Pero yo voy a tratar De llevar unos Unos No sé Cuantos bloques Unos quince bloques A ver si con eso Nos basta Más seguro Si no estoy muy seguro Cuanto se ocupe Pero bien Vamos bien No podemos permitir Que se nos caiga Ninguno a la lava Porque si no Estamos jodidos De por si Tardamos mucho En conseguir un bloque Bien tarda mucho En picar Si tuviéramos eficiencia Mucho más rápido Bien 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 Vamos este Cuantos tenemos Tenemos seis Si todavía nos faltan Diez 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 Tenemos seis Uno más Siete Con este Vamos a tener Ocho A ver si pica rápido Más rápido Más rápido Ocho Bien Y bueno En lo que estamos aquí picando Les quería agradecer mucho A los suscriptores Este la verdad Estoy muy agradecido Con ustedes Por saber que les está gustando Del contenido Que estoy subiendo Por los likes Que dejan Y también por los comentarios Muchísimas gracias También les este Les dejaría que si pudieran Compartir este El video Para que las demás personas O sus amigos Lo vieran Por si están interesados Y se suscribieran al canal Les agradecería muchísimo Y bueno este Este video se subirá En el día Martes Yo creo el día miércoles No va a haber video Más seguro si Pero no No estoy muy seguro Pero El jueves es más seguro Que tengan un video también Para que lo estén esperando Y lo revienten a likes Como lo están haciendo Últimamente con los videos Y también con las visitas Y cualquier recomendación Que me quieran hacer De algún videojuego De alguna serie Que quieran que haga Este déjenme en los comentarios Yo los estaré leyendo Y así podré saber Que contenido subir Para que tenga más visitas Y también ténganlo Por seguro Que cuando lleguemos A 100 suscriptores Habrá unas sorpresas Algunos códigos De Playstation Store O de algo Algunas sorpresas habrá Pero cuando lleguemos A los 100 suscriptores Así que Compartan el video Para que las demás personas Se suscriban al canal Y así podremos ser Más personas Bien entonces A ver ¿Cuántos tenemos? Ya tenemos 16 Uno más Y ya Nos vamos Bien vamos a hacer Ahora el portal También para hacer el portal Ya sé que Solo se necesita Este lava Y A ver Esperen Dejen recuerdo Por donde vine Porque ya se me olvidó Ya sé que Solo se necesita Este Solo se necesita Un cubo de lava Y un cubo de agua Para poder hacer el portal Pero yo lo quise hacer Así de esta forma Para que sea un poquito Más divertido Más complicado Vean conseguir el diamante Porque Con el cubo y la lava Pues es más fácil Vean como pueden ver Encontramos mucha lava Y así Entonces Muy rápido Lo vamos a conseguir Y así miren Ya me conseguí Un reto más Que es hacer Esta mina artificial Para poder conseguir Diamantes Y vean Ya perdí 15 diamantes Así que Pues esto se nos está Complicando un poco No demasiado Pero se nos está Complicando un poco Pero Ese es el chiste De los videojuegos ¿Verdad? Divertirse Y Obvio nada es fácil ¿Verdad? Ni en los videojuegos Es fácil Y esa es la diversión Bien Entonces vamos a subir Ya es de noche Vamos a dormir Bien Vamos Entramos a la casa Porque ya saben Que yo le tengo miedo Por si no vieron Miren Como pueden ver A ver Creo que aquí No dice ¿Verdad? No dice Que me mató Un maldito creeper Son mis malditos Enemigos Número uno Y en vano Llevaba el arco Si recuerdan Que en el capítulo Anterior hice un arco Pues no lo copé el arco Y el creeper Lo tenía enfrente Así que Ni modo Eso me lo busqué yo Bien Entonces vamos a plantar Todas las zanahorias Que podamos aquí Porque miren Ya coseché la zanahoria Bien Venimos por aquí Trigo ahorita Por el momento No necesitamos Porque tampoco Tenemos vacas Así que Igualmente Como les dije Ya fuera de cámara Yo iré a buscar Las vacas Les dije Yo no encontré Ninguna vaca Y no recuerdo Desde que hayamos Iniciado esta serie No recuerdo Haber visto Alguna vaca Si es así Yo creo Me lo pueden dejar En los comentarios O recurriré A ver los otros videos Para saberlo Bien Ya tenemos Muchos cerdos Eso está súper bien Porque ya vamos a tener Mucha comida Y no sé Que si hay un Pollo Pero está bien Vean Ya también Tenemos muchísimos Pollos Bien Entonces vamos a empezar Con el portal El portal Tenía pensado Ponerlo por aquí Miren Vamos a necesitar Tierra El portal Lo voy a poner Aquí Miren Aquí Exactamente aquí Así que vamos a necesitar Un poco de tierra Para poder emparejar Ahí el terreno Bien Vamos a venir Por aquí Tierra Dije que tenía Aquí Miren Tenemos muchísima Tierra Bien Vamos a guardar Miren Aquí tenemos También muchísimo Redstone Y también mucho Lápiz lazuli Bien Entonces Excelente Vamos a ponerle A los hornos Dijimos Un poco más De carbón Metemos esto Por aquí Metemos Miren Aquí tenemos más De los pollos Que hemos matado Que se nos salen Del corral Sí Porque cuando estoy Este Criándolo Se me salen Los malditos Pollos Creo dije borregos ¿Verdad? Los pollos No estoy seguro Ya ni sé Ni de lo que hablo Pero bueno Los pollos se salen Del corral Y los tengo que Les tengo que Los tengo que llevar Al cielo De los pollos Bien Bien Entonces ponemos Esto por aquí Aquí A ver Tampoco va a ser Mucho No voy a rellenar Demasiado Miren ya Unos cuantos Dos bloques Aquí más Creo que con esto Nos va a bastar Aquí A ver Aquí También Esto Por aquí Porque tampoco Tampoco quiero Que me esté sonando Porque el portal Por si no sabían Hace un ruido No quiero Ya sé que Ah el truco Que les decía Ya sé que O sea yo puedo Poner una esquina Aquí Y así me ahorro Un bloque más De obsidiana Miren Puedo hacer esto Así Y ya de aquí Subirme Pero para que se vea Más bonito Yo creo que se lo voy A poner Espero y me alcance Creo que si es con eso Es uno más Es uno más Aquí Creo que sí A ver Vamos a poner Esto aquí Vamos a ver Si nos va a dar La obsidiana A ver Esto es por aquí Brinca Bien Esto por aquí Baja aquí Dos No Ah sí Miren Hice uno de más Qué menso Este no iba a servir De nada Qué bueno Que no lo puse Ahí Y vean Nos sobró uno Entonces con 15 Se hacía el portal Bien Ahora vamos a ir Por un mechero Creo que no tenemos Ahorita que este Crafteamos uno Vamos a emparejar Ya que estamos aquí No Iba a emparejar esto Pero Ya vi que no tengo Este Tierra Bien Vamos aquí Ah No sé Me voy a quitar esto mejor Porque nada más Estoy poniendo antorchas A lo Menso Déjenme ver No recuerdo También en el próximo episodio Este podrán ver Ya como vamos a arreglar La Esta zona Vamos a poner este Vamos a poner los cuadros Para saber Para ubicarnos Qué hay en cada cosa Ah no Esto se hacía con un Con uno de Con un lingote de hierro Creo que esto era así Ah no Esperen 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 Que esto se me sale de control Esto era por aquí Y esto era aquí Sí miren Ahora sí Tenemos un encendedor Ah no Si creo que tenía uno No recuerdo muy bien Pero bueno Ya creamos uno Vamos a quitar esto Y Fum Tenemos nuestro Portal Listo Bien Entonces ahorita vamos a entrar Matamos esta oveja Y bien Vamos a entrar No llevamos nada de valor No verdad Bien A ver Vamos a entrar A ver Ojalá y respawneemos En un lugar Muy 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 Que nos O sea que sea muy bien Que no esté en un Terreno que haya muchos gas Porque si no me pueden apagar el portal Y que tal Si no llevo algún Mechero Y no voy a morir Entonces Esperemos que nos toque un buen lugar A ver Uff Uff Lo primero que dije Vean Estamos arriba Nos tocó un buen lugar Perdón Por ahí por los bajones Que Los bajones De FPS Perdón Pero vean Aquí vamos a tener que subir un poquito más La visibilidad Miren A esto me refería Que no quería que me No quería que me tocara Ahora díganme ¿Cómo vamos a bajar? Vean Creo que no hay bloques Vean Voy a tener que caer Si voy a tener que caer Y Bueno eso ya lo haremos En el próximo episodio Ya Este Ya aumentaré un poquito más La visibilidad Porque vean Como Si hay como nubes Este O sea No se ve muy bien Pero estoy viendo Que aquí hay un poquito De Vean De cuarzo Y el cuarzo Recuerden que les dije Que daba mucha experiencia Vean Como sube Vean Mucho 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 cuarzo Bien 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 No vamos a picar Hacia ese lado Bien Y ahora nos vamos Ni modo Ni modo Vamos a tener que Que saber Como bajar De ahí ya Yo creo Más seguro Me voy a tener que Aventar con unos bloques Ya por si muero Este Voy a tratar de ir sin nada Eso lo verán En el próximo episodio Voy a tratar de ir sin nada Para que Por si muero No pierda nada ¿Verdad? Obviamente Bien Entonces vamos a Los pollos necesitan Reproducirse Vamos a ponerle aquí Bien Vamos a plantar esto Por aquí También Para no dejar tan descuidado Estos cultivos De trigo Porque ya es más Este Zanahorias Bien Entonces vamos a entrar Vean Como se escapan Dejo tantito Abierto Se escapan Los condenados Bien 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 Vamos 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 Bien Ya podemos hacer Alguna Algún pastel Listo Ya quedo ahí Ahora dije Que iba a poner Iluminación Alrededor de la casa Bien Entonces vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Otra por aquí Y esta por aquí Esta otra por aquí Esta otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y ya no nos alcanzó Pero bien Ya está iluminada la casa Bueno eso es todo Espero les haya gustado El video del día de hoy Si es así Les pido que me dejen Su like Que se suscriban Al canal Y lo compartan Bueno en el próximo episodio Ya les dije Podríamos ver Vamos a ir al inframundo Y también Intentaremos conseguir Las vacas Para poder tener cuero Y empezar a hacer La mesa de encantamientos Al igual que Conseguir experiencia Y un poco más De diamantes Porque ya no tenemos Porque los perdí Como les dije Si lamentablemente Los perdí Pero bueno Es todo por hoy Espero les haya gustado El video Y adiós Gracias